¡Queremos libertad! ¡Queremos libertad! ¡Vuestros familiares fueron en el embajado de Colombia! ¡Vuestros familiares fueron en el embajado de Colombia! En Santiago, la Fiscalía, el Ministerio Público desmanteló unas redes que se dedicaba a la atarrata de personas, prosenetismo y explotación sexual. Mediante 15 allanamientos, oyeron 15 allanamientos, en la provincia de Santiago, donde se rescataron 40 mujeres víctimas de esos delitos, todas de nacionalidad colombiana. ¡Adivinen dónde se hicieron! ¡Esto es algo! En el interior de una vivienda, donde se encuentran refugiadas tras ser rescatadas de una red que se dedicaba a la trata de personas y a la explotación sexual en Santiago. En un video que circula en las redes sociales, se observa a las mujeres con ollas y calderos, gritando, ¡Queremos libertad! Esas féminas se encuentran agrupadas en la entrada de una vivienda ubicada en el sector Los Ríos de esta capital. Las féminas, quienes ocultaban sus rostros con toalla, exigían ser sacadas del lugar, ya que alegadamente están pasando hambre según ellas. Y que su caso aún no es conocido en la embajada de Colón, con palabras de ellas, los familiares fueron a buscar información en la embajada y no tienen nada de ellas, que no les dan comida, que están encerradas allí. Una de ellas gritó que quiere salir de esa casa, que no aguanta más. Minutos después de que comenzó el alboroto, la policía nacional llegó al sitio y logró calmar la situación. Aunque los videos no detallan el origen de las mujeres, ni por qué se encuentran allí, se presume que se tratan de algunas de las 42 colombianas rescatadas el pasado 11 de julio de una red que se dedicaba a la trata de personas que explotaban sexualmente a las mujeres en Santiago. En el Ministerio Público, en el expediente del caso, los hombres arrestados durante la operación donde fueron rescatadas las féminas, poseían documentos de identidad de alguna de estas mujeres y además tenían en su poder controles de pago de clientes. Mientras que los apartamentos donde residían las víctimas eran alquilados por los imputados, que según las mantenían vigiladas para garantizar la inversión que hicieron de traerlas desde Colombia hasta República Dominicana. Esto es una noticia en desarrollo. Santiago, la Fiscalía, el Ministerio Público desmanteló unas redes que se dedicaba a la atarrata de personas, prosenetismo y explotación sexual. Mediante 15 allanamientos, oyeron 15 allanamientos, en la provincia de Santiago, donde se rescataron 40 mujeres víctimas de esos delitos, todas de nacionalidad colombiana. Adivinen dónde se hicieron esos allanamientos, en los rieles y en Nuna, ahí es que está la cuna. Y ahora vamos a poner el video después. Bueno, en la mañana de hoy, el Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Trata y Tráfico de Personas y la Fiscalía de Santiago, conjuntamente con la Policía Nacional, su Departamento de Trata y Tráfico y la Policía Uniformada, el DICRIN también, realizamos unos 15 allanamientos en la ciudad de Santiago, en varios sectores de Santiago, específicamente en algunos residenciales ubicados en la zona de Los Rieles y Gurao, donde se impactó una red que se dedica a la trata y a la trata de personas, al prosenetismo con fines de explotación sexual. En dicho operativo, el Ministerio Público arrestó a los dos principales objetivos que estaba buscando, los cuales en el tan cruce del día, a partir de que terminaron la contabilidad de los allanamientos, podemos dar más detalles. También se recuperaron, o sea, el Ministerio Público tiene en su poder unas más de 20 víctimas que estaban siendo usadas por estos... Miren, aquí hay muchas cosas calladitas, 40 colombianas, son de las que tienen en los catálogos ahí para que se les llevan. Me dijo, ¿cuál tú quieras de esas? Un catálogo ahí y tú, ah, ponme esa. A los 15 minutos, a los 20 está la muchacha ahí. Piquete, lágrimas sobre cadáver. ¿Quién es el encargado de esa red? ¿Quiénes son los responsables? Explotación sexual, prosenetismo y toda esa cosa. No sabemos, porque se habla del pecado, pero jamás dicen quién es el pecador. Liberaron las mujeres, que están en poder del Ministerio Público, las 40 colombianas, que ojalá no sigan ese negocio, porque para ellas ya eso es un modo vivendi. Y ahora la sueltan y vuelven y se van a otro negocio. Pero está bien. Dime, Osvaldo, ¿quién es el verdugo dueño de esos negocios, de esas redes? Dime, ¿a quiénes apresaron? Solamente a las mujeres que las rescataron. Ah, no había nadie, ahí las mujeres estaban solas. Así son las cosas. Tengo que... Queremos libertad, queremos libertad, queremos libertad, queremos libertad, queremos libertad, queremos libertad, queremos libertad. y la embajada no tiene nada de nosotras, no nos dan comida, estamos encerradas aquí, quiero salir de esta casa, no no podemos más, tenemos hombres, no